Aquí presentamos un trabajo especial, marcado por la presencia inconfundible del acordeón, que le aporta a estos cinco exponentes magistrales de la cumbia argentina, un toque colombiano que hace más sabrosas cada una de las canciones. Así presentamos una guerra donde todos ganamos con la música, la emoción y el talento. ¡La guerra de los acordeones! ¡Gracias! Y rompiste mi corazón en mil pedazos, y clavaste en mi pecho el dolor y duele tanto. No, te doy la espalda y digo no, aunque me mueras sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras. ¿A dónde vas? ¿Por qué te van? Me quedan solo lágrimas y rosas. ¿A dónde vas? Sin ti, sin ti, hoy tengo ganas de llorar. Sin ti, sin ti, es mi prisión la soledad. Sin ti, amor, ¿cómo vivir si tú no estás? Sin ti, mil lágrimas de amor se derraman por mi cara, esperando tu perdón. Por siempre, mi dulce amada. Que te muevas, que te muevas, que te muevas, te digo. Bailadora, 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 que amas y enamoras, que toma y compradora, así eres tú. Mírala, mírala, mira qué bonita serés. Mírala, 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 mira qué bonita serés. ¿Qué triste es la despedida? Si compartimos tantos momentos, no te podré olvidar mi vida. ¿Cómo olvidarte, amor, cómo olvidarte, contigo te llevas mis sueños, te llevas mi vida. Regresa, por favor, regresa. No sabes cuánto te llevas mi vida. No sabes cuánto te anhelo, ven junto a mí. Con sentimiento. Con sentimiento. Yo, tú, 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 me dejaste solo y triste y con gran dolor. Yo, yo, yo sé bien que en esta vida no te voy a hallar. Y, que en el cielo vida mía me esperará. Una vez me quedé, ay, dormido en la playa. Y así yo soñé que en el cielo bajaba un encambre de estrellas y la luna plateada. Y las olas del mar con su luz salpicaba. Y de pronto surgió, una reina esperada. Era Marta la reina, que en mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbianda. Amor de millonario no te puedo dar. Yo tengo la riqueza que te gustará. La noche que me quieras te vas a enterar, querida. Música Ahora, a mover la cora. La alcunil doctora. Hay que gozar. Música 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 Pero ella sabe que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todo la mira. Que me te baila, mi herita. Suena. Música Niña, ya no llores más. Ven, te invito yo a bailar. Niña, que bonita estás. Con tu cuerpo angelical. Música Niña. Música Música Mi mirada sensual, tu forma de actuar. Tan solo me dirás, no me acompañarás, no me llamarás. Mi fuerte gritarás, te quiero, te quiero. Música Y nuevamente, con todos ustedes, los palmeras. Música 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 Perra, perra, tú me abandonaste como un perro. Perra, ojalá te vayas al infierno. Perra, tú me abandonaste como un niño. Perra, por eso yo la te digo así. Música Tú me abandonaste sin razón. Eres mentirosa, traicionera, y yo te digo así. Perra, jajaja. Música Música Si alguna vez recuerdas nuestra canción Y aquella luna que nos iluminó Si alguna vez el tiempo te llena de recuerdos Corre hacia mí, escucha mis sentimientos Una copa de vino, el cielo por testigo Siente que te quiero y así por siempre vivir unidos Un perfume de rosas, un beso de tu boca De aquella melodía, seguir bailando toda la vida Música Si alguna vez mi vida piensas en mí Conoces el camino, yo estaré aquí En el lugar de siempre, con la ansiedad de verte Y un corazón que sufre por no tenerte Una copa de vino, el cielo por testigo Siente que te quiero y así por siempre vivir unidos Un perfume de rosas, un beso de tu boca Y aquella melodía, seguir bailando toda la vida Música Un perfume de rosas, un beso de tu boca Y aquella melodía, seguir bailando toda la vida Música Y aquella melodía, seguir bailando toda la vida Música Música Sentimiento de amor Música 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 Amor Música Enseñó la voz de un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Son tus ojos que me han embrujado en tu boca Que me hace temblar en tu risa que mueve montañas No sé qué será ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Y me tienes soñando despierto en las noches Mirando la luna y tratando de verte en su carita Para Salta Me da una lágrima ¿Por qué no estás aquí? Se oye el lamento Cruza la noche e intenta llegar a ti Sube el deseo Aumenta la distancia tu recuerdo Dale 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 Consuela al alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Son tus ojos que me han embrujado en tu boca Que me hace temblar en tu risa que mueve montañas No sé qué será ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Y me tienes soñando despierto en las noches Mirando la luna y tratando de verte en su carita La nostalgia me invade otra vez Y es otro año que ya no estás Yo me pregunto si regresarás Recuerdos han llegado otra vez Saqué a mi mente Se termina el calendario Un año más en que tú ya no estás Yo pienso y no comprendo ¿Por qué tú me dejaste? Mi corazón sufre demasiado Porque sabe que no volverás Regresa por favor Regresa En mis días yo me la paso pensando en ti Regresa por favor Regresa No sabes cuánto te anhelo Ven junto a mí Con sentimiento Recuerdos han llegado otra vez Se termina mi mente Se termina el calendario Un año más en que tú ya no perdón Yo pienso y no comprendo ¿Por qué tú ya no perdón? ¿Por qué tú me dejaste? ¿Por qué tú me dejaste? Mi corazón sufre demasiado Porque sabe que no volverás Regresa por favor Regresa por favor En mis días yo me la paso pensando en ti Regresa por favor Regresa No sabes cuánto te anhelo O noorto tú me escucho a mí No te 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 escucho a mí Por favor regresa El matador Y no se te pido la cumbia 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 ¡Omba! 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 Va caminando por las hijas el matador con su familia Con el sombrero desgostado haciendo alante de su grandeza Salve de padre colombiano, hijo y prodigio de esta tierra Suenan huacharangas y timbales que cantarán en cada paera Al sonido del tambor, el matador El cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Al sonido del tambor, el matador El cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador ¡Lumbias, lumbias! ¡Gótala mi vida! ¡Gótala mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Es como el bombón Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y va como esa bollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Lexita Cuando se le va parando solita Y ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Es como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Es como el bombón Bombón Y así se encuentra el bombón que quiere No va más, adiós, porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te pise como un perro fiel No va más, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más ni una caricia reclamar Tal vez un día me valorarás No, no me doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no, aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh, no, oh, no No va más, adiós, porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te pise como un perro fiel No va más, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más ni una caricia reclamar Tal vez un día me valorarás No, no, te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras Oh, no Aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh, no Oh, no No, te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no Aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh, no 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 Que te muevas Que te muevas Que te muevas Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Con esa visibilidad Estás cerca de mí Estando yo a tu lado Me siento estremecer Mírala, mírala Con esa visibilidad Y con esa visibilidad Y con esa boca de mí Estando yo a tu lado Me siento estremecer Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala qué bonita se ve Mírala, mírala Mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mírala, mírala Mira qué bonita se ve, mírala, mírala, mira qué bonita se ve Como esa dulce mirada, y con esa boca de miel Estando yo a tu lado, me siento estremece Le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios Que nos tomó en este mundo, a vos que eres lo mejor Mírala, mírala, mira qué bonita se ve 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 Música Lo que dijiste es la despedida Y si compartimos tantos momentos No te podré olvidar mi vida Mi alma aún no comprende El valor de esta partida Si juraste que me amarías Me dejas con las manos vacías ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? No puedo evitar el dolor Que me deja tu partida ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? Contigo te llevas mis sueños Te llevas mi vida Música Y con sentimiento Música Es la despedida Y si compartimos tantos momentos No te podré olvidar mi vida Mi alma aún no comprende El valor de esta partida Si juraste que me amarías Me dejas con las manos vacías ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? No puedo evitar el dolor Que me deja tu partida ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? Contigo te llevas mis sueños Te llevas mi vida ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? No puedo evitar el dolor Que me deja tu partida ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? Contigo te llevas mis sueños Te llevas mi vida Opa! Yo! Yo! Yo, 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 yo Baila, lumbia Sabor, sabor Voy a cojar tu cuerpo con tequila hasta tu pala Sacando tu inocencia, penetrando mi mirada Y voy a llegar hacia ese lugar y te voy a pedir que me entregués Baila, lumbia Mi mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás Te quiero Mi mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás Te quiero Te quiero Y gritarás Te quiero A mí, solo a mí Voy a meterme en tus sueños y sé que vas a pedir Que te toques pa' con mi alma, que seas sola para ti Y voy a llegar hacia ese lugar y te voy a pedir que me entregués Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás Te quiero Te quiero Te quiero Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás Te quiero Te quiero Te quiero Oh, 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 oh-oh-oh-oh-oh. ¡Gracias! Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Él te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos rudas de tanto y tanto lavar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Yo tengo mil horas libres para contarte cuánto te quiero Él tiene sus horas extra para contarte de su dinero Tú sabes que a su familia este asunto no le hace gracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida 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 Grisa se agita, toda la noche mueve la cinturita Y va como esa bollera cortita, ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, de puro bombón masticable Es como el bombón Una copa de vino, el cielo por testigo Decirte que te quiero y así por siempre vivir unidos Un perfume de rosas, un beso de tu boca De aquella melodía, seguir bailando toda la vida Sécate esas lágrimas, dame una sonrisa, olvídalo deprisa Mi dulce morena Esta cumbia buena, tu baile necesita No hay felicidad escrita, siempre es pasajera Olvídalo morena, olvídalo morena, y baila esta cumbia buena Eres mía Eres mía Nunca Nunca Me olvidarás Baila mi cumbia Vivo y respiro por tu amor Vuelo sin ala y sin dolor Sueños Sueños que nacen del corazón Baila con castigo Baila con castigo Nena Morena linda contigo quiero bailar Quiero bailar toda la noche sin parar Y ser el bello de tu cara que lica Ay mi morena contigo quiero bailar Voy a beber para olvidar el gran dolor que me causó Cuando se fue con tu amor y solo y triste me dejó Baila Danza la cumbia del sonidero Dismo que baila el mundo entero El sonidero se vuelve loco Con la cumbia de los sabaderos Repica las tumbas Chato El matador La primera son los años Eres pobre y bonita Y soy un cambio no lo soy La segunda La segunda tú eres libre Tu plumaje suavecito Yo tan solo soy corrido La tercera y la más triste De todas las diferencias Y hoy empaña nuestro cielo Soy casa Soy casa No tengo hijos Soy casa No tengo hijos Pero yo igual te quiero Para Latinoamérica Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Cumbia, cumbia Saboncita 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 Gracias.